... Tenemos en línea a alguien que fue partícipe de aquella famosa Copa de Libertadores de 1966. Uno de los pocos maestros que va quedando en el fútbol. Jorge Solari, Roberto Alonso, te saluda. ¿Cómo está? Alonso, ¿cómo le va? Bien, acá terminamos de entrenar con los muchachos y volviendo a casa. Bueno, agradecerles ya estos minutos. Y bueno, por acá, por este humilde programa han pasado ex compañeros suyos, como Tito Nega, como Daniel Bayo, como Juan Carlos Sarnari. Y bueno, recordar un poco ese momento y aparte nombrar a alguien que nosotros lo tenemos generalmente en nuestro programa muy seguido, como es don Renato Cesarini, ¿no? Sí, señor. Renato fue un maestro para nosotros, iniciador en un montón de cosas, fue un padre, buen consejero, buen técnico y siempre lo tenemos en un buen recuerdo. Bueno, por eso le hemos puesto al club el nombre de él, ¿no? Renato Cesarini. Jorge, ¿cómo vamos a retrotraernos a ese 1966 con un partido que ya se creía ganado y que de repente, bueno, por esas cosas del fútbol se terminó perdiendo y, bueno, toda la historia que vino después. ¿Cómo lo vivieron ustedes en la cancha? ¿Cómo lo vivieron en el después? ¿Qué les dejó ese partido? ¿A qué partido se refiere usted? Al que jugaron con Peñarol, el 4 a 2 famoso en Santiago de Chile. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros estábamos con un gran equipo que era River Plate y que tuvimos buenas actuaciones pero que nos costaba, ¿no es cierto? Era la época de una competencia media leal porque había equipos que utilizaban todos los medios posibles para sacar ventaja y River en eso era medio virgen y gracias a eso, qué sé yo, uno se formó de una manera distinta a otros muchachos, ¿no? Algunos ya no están en carrera pero con el buen recuerdo lo decimos que les dieron. Fue un partido medio entreverado pero un partido que estaba muy posible para el lado nuestro, tuvimos la oportunidad de hacer más goles y desgraciadamente nos empataron y después con el empate nosotros quedábamos afuera, bueno, salimos a ganar y terminamos perdiendo. Jorge, Daniel Galazo los saluda. ¿Cómo le va? Buenas noches. Daniel, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Un gusto tenerlo, Jorge. Yo le quería hacer otra pregunta. Me quiero ir al 66 pero me quiero ir a Inglaterra, al Mundial de Inglaterra. ¿Cómo lo vio usted a Hermindo en ese Mundial? Porque yo he visto los pocos filmes, videos que hay de una manera espectacular. ¿Fue tan así Hermindo en ese Mundial? Sí, Hermindo fue un jugadorazo siempre, ¿no? Por lo que hizo, por lo que demostró por todos. Fue un gran jugador y un buen ejemplo como jugador y como persona, ¿no? Que nosotros lo miramos mucho. Nosotros no teníamos un gran equipo. Lo que pasa es que en esa época éramos medios tiernos, los técnicos, los directivos y nosotros también incluidos íbamos con una ignorancia tremenda a jugar un Mundial donde jugábamos con equipos que lo desconocíamos a pesar de que eran grandes equipos como Alemania, como Inglaterra y como todos los equipos que nos tocaron, España que tuvimos la suerte también hay que ganar. Pero no teníamos la experiencia. Ese equipo fue importante porque si usted ve los resultados, nosotros terminamos empatando en la clasificatoria con Alemania, le ganamos a... empatamos con Alemania 0 a 0 y lo echaron a Albrecht, ¿no es cierto?, el primer tiempo. Después con Inglaterra perdimos 1 a 0 y lo echaron a ratín en ese partido histórico, ¿no es cierto?, lo echaron a ratín por demorar, no sé qué, y apareció la tarjeta amarilla y roja después para entenderse un poco mejor dentro de la cancha porque el que dirigía era un alemán, cosa fortuita, ¿no? Que a nosotros que jugábamos contra Inglaterra nos dirigía un alemán y a Uruguay que jugaba contra Alemania le tocó un inglés. Pero bueno, tenía buen recuerdo, buen partido, buenos jugadores, un equipazo para mí, que tenían mejores posibilidades y hubiese ido más preparado. Yo era un jugador novato, no conocía a nadie, ni a los rivales, ni a mis compañeros porque nos juntaron en el último momento, salimos un mes y medio para jugar amistosos, que nos fue mal en los amistosos porque había un desconocimiento total entre nosotros los jugadores porque nunca habíamos jugado juntos un partido. Y bueno, en eso más o menos acomodamos el equipo y tuvimos la suerte de hacer una buena performance por la situación, por la forma en que fuimos preparados y tuvimos resultados que fueron por demás de buenos, ¿no? Si usted lo mira en la historia y ve los resultados y ve los partidos, se da cuenta que Argentina tenía un gran equipo y que podría haber pretendido más. Pero, ya le digo, la ignorancia de los directivos, la ignorancia de nosotros los jugadores y del cuerpo técnico, hizo de que, digamos, un poco de ventaja. Jorge, volviendo a Renato Cesarini, hay una historia. Cuando Renato fue a una conferencia de prensa y uno de los periodistas le preguntó por qué no había escrito un libro. ¿Usted recuerda esa situación, Jorge? Renato Cesarini era una persona, mucha calle, tenía mucha vida y era de contestar rápidamente y acertadamente, ¿no? Entonces, los periodistas, como Renato, hablaba mucho, pero hablaba bien porque era cautivador y encima, con la enseñanza que tenían los técnicos esas, ya más con la teoría que con la práctica, le enseñó un montón de cosas. Bueno, un periodista, después de sentirlo hablar, le dijo, ¿cómo usted que sabe tanto no escribió nunca un libro? Y Renato le dijo, mire, yo no. Dice, pero si usted escribió algún libro, mándemelo que se lo corrijo. Bueno, esa fue una de las cuantas historias de Renato por esa capacidad mental que tenía, ¿no es cierto?, como persona y como director técnico también. Los técnicos de antes no son como los técnicos de ahora. Los técnicos de ahora tienen que trabajar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, y siempre están vendiendo los partidos que vienen en los suplentes, en los titulares, en el plantel. Antes el técnico de antes trabajaba poco con los jugadores, tácticamente no se hacía nada, ahora tácticamente hay que hacer un montón y hay que estar capacitado para poder diseñar, porque el fútbol así lo exige. Y bueno, todo eso nos dio ventaja por la individualidad de los jugadores y por la capacidad que podía tener el técnico que nos dirigiera. ¿Hay más, hay algún, Jorge, usted ve hoy en día algún maestro de la talla, dos preguntas, dos cuestiones, ¿usted ve algún maestro en el fútbol argentino de la talla de Renato, de Peuchele, de este hombre de Chacarita que sacó tantos jugadores, de Grifa, por ejemplo? Y la otra cuestión, ¿era un dandy, Renato, en su vida? ¿Era qué? Un dandy, por la ficha, por la millón. Renato tenía muchas calles, Renato tenía, como dicen la gente, no calle Cordón y Bereda, tenía mucha experiencia y mucha capacidad para todo, para la vida, era un buen amigo, una gran persona, lo quería, era muy querido. Y encima era muy capaz, ¿no? Era muy capaz porque él entendía cosas que le enseñaba por ahí verbalmente y en esa época los jugadores no estábamos entrenados ni capacitados para entender eso verbalmente. El técnico de esa época no puede trabajar en esta época. Es como los coches. Yo siempre hago la misma comparación para que la gente lo entienda. El Forte fue un cochazo bárbaro, que se o qué, pero no puede competir contra un Mercedes-Benz. Y así pasa con los técnicos. Los técnicos han progresado con un montón de cosas, las comunicaciones, la medicina y todo un montón de cosas más que han mejorado tanto que indudablemente uno se ve sorprendido y vive una época que nos enseña permanentemente que hay cosas nuevas y que todo se puede mejorar. Está bien, pero esa tecnología a la que usted hace mención, Jorge, ¿puede reemplazar a la sabiduría natural que tenía Cesarini? ¿La puede reemplazar un video? No, para esa época era el mejor. Por eso le pusimos el nombre de él. Pero los mejores técnicos de esa época es como el auto. El Forte era un autazo, pero en la época del Forte. No puede competir con los autos que hay ahora. Y así fue. Pero Renato era como usted dice un dandy. Renato tenía... No sé, le gustaba la casa. Tenía 50 escopetas. Le gustaba vestir bien. Tenía 100 trajes. Y bueno, todo eso... Encima le gustaba mostrarlo, ¿no? Todo lo que sabía y todo lo que tenía. Y eso nos enriquecía a nosotros tremendamente porque aprendimos gracias a él a vivir y a sobrevivir en situaciones por ahí difíciles o complejas como era la época esa. Ahora las cosas vienen en mayor cantidad. Vienen más fáciles, pero vienen más complicadas, ¿no? Jorge, ¿por qué después de tanta trayectoria como la que usted tiene o ha tenido, volvió a ponerse el buzo de director técnico y dirigir a Renato Cesarini junto a sus colaboradores principales, ¿no? Esa pasión, volver a estar otra vez ahí en el ruedo. ¿Qué es lo que lo llevó nuevamente a decir, me voy a poner otra vez yo al frente de un equipo de fútbol? No, yo, nosotros tenemos un club, ustedes saben, que es Renato Cesarini. Y eso nos da la posibilidad, yo vivo en frente del club. Eso nos da la posibilidad de estar en el club todo el día y en determinado momento iba a trabajar profesionalmente y dejaba a Renato. Y cuando volvía, vuelvo a Renato. Ahora ya a los equipos profesionales ya no les interesa el trabajo nuestro porque somos jovatos y por ahí no estamos con la capacidad para enseñar. Pero sí estamos con la capacidad para poder adelantarnos a los acontecimientos de acuerdo a lo que vaya a pasar. Gracias a Dios, ya les digo, hemos aprendido mucho y todo eso lo volcamos a los chicos. Así que acá en Renato, cuando estoy libre y tengo tiempo, ahora ya estoy viejo y no me puedo mover como antes, no puedo dar ejemplos prácticos como patear o como hacer una jugada o una táctica. Pero sí me da tiempo para enseñar acá a los chicos un montón de cosas junto a los técnicos que trabajan con nosotros y tratar de hacer cosas que sirvan, ¿no? O sea, cosas positivas. Y entonces estamos acá en Renato, hay una falta, un déficit de directores técnicos porque la vida se ha vuelto cara. Antes el director técnico se hacía con la práctica diaria en la cancha de fútbol, pero ahora el director técnico quiere recibirse de técnico y tomar un equipo y tiene todo el derecho del mundo, ¿no es cierto? Tener un buen sueldo, una buena mantención. Entonces, en divisiones inferiores principalmente que es el problema que tenemos nosotros y en el fútbol amateur, el fútbol interior está muy desprotegido. Mientras los otros están trabajando en canchas sensacionales, nosotros estamos trabajando en canchas que tenemos muchas, pero que no están prolijas como están las canchas profesionales. Y entonces por ahí cuando vamos a jugar contra un equipo que trabaja en esas canchas nos lleva a diferencia. Pero a nivel mundial pasa lo mismo. Dicen que el jugador argentino cuando va a Europa necesita un año para adaptarse. Y claro, porque tiene que adaptarse a otro tipo de piso, a otro tipo de velocidad y a otro tipo de cosas que se lo permite solamente si están preparados y adaptados a eso. Como no están, les lleva un tiempo adaptarse. Pero después los jugadores siguen saliendo, gracias a Dios, porque hay una capacidad innata para jugar al fútbol acá. Y siguen apareciendo los semis, siguen apareciendo los jugadores y vamos para adelante con lo que tenemos. Tenemos ahí la suerte de poder salir campeón del mundo a pesar de todos los contratiempos y dando ventaja en la manera de trabajar y en la manera de enseñar con respecto a todo lo demás. Las estructuras nuestras son muy pobres comparadas con las estructuras europeas o con las estructuras de Norteamérica, de México. Norteamérica también tienen tanta cancha como nosotros, pero la tienen en condiciones inmejorables, ¿no? Porque la pelota corre rápido, el jugador tiene que ser mucho más rápido, mucho más conocedor de las tácticas para poder desarrollarse mejor, para poder atacar y para poder defender. Y es una lástima, ¿no es cierto?, que no sigan. Acá ahora el flaco Menotti va a poner una escuela acá en Rosario que es importante. Por lo que representa al flaco Menotti, no creo que vaya a trabajar él, pero sí puede dar toda su enseñanza y su capacidad mental, que de eso siempre le ha sobrado. Para ir redondeando y dejarlo que descanse después de esta jornada de trabajo, Jorge, ¿cómo era ese River que usted jugó en su época allá desde el 64, si no me equivoco, al 69? ¿Esa época que no se salía campeón, por qué pasaba eso, que se llegaban a las últimas instancias y nunca lográbamos ese ansiado título? No, River fue siempre, lo cierto, no sé ahora porque no estoy dentro de las estructuras profesionales del fútbol argentino, pero bueno, en esa época había ventajas que tenían algunos equipos con respecto a otros, ventajas leales y desleales, ¿no? Por eso apareció el control antidoping que lo impusieron en la época de Grondona porque había problemas con los jugadores y River nunca recurrió a nada de esas cosas, siempre se basó en fútbol y en los jugadores que tenía, con los directivos y con los médicos, que uno era médico del español y el otro era el médico cabecera del italiano, médicos capaces, pero sanos y con la mejor intención, buena alimentación, buen entrenamiento, la posibilidad y la capacidad que tenía River, pero no con ningún tipo de desventaja. Por eso por ahí los periodistas siempre digo lo mismo, que tendrían que hacer un reconto de toda la carrera y de todas las cosas, informarse y ver cómo ganaron los campeonatos unos y cómo los perdieron otros. Jorge... Sí, además yo diría, Jorge, yo diría, perdón, que algunas de esas instituciones, sin nombrarla, algunas siguen diciendo que hay una escuela allí, encima le refriegan a uno de la cara que hay una escuela, de aquella escuela que usted está nombrado, la escuela de lealtad, de falta de respeto al contrario, de jugar con el límite del reglamento, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Sí, es verdad, es verdad, eso es lo que pasa, es que yo sé, algún periodista como usted, ¿no es cierto?, que tiene mucha experiencia y mucha capacidad, tendría que hacer un reconto de todo eso y averiguar y preguntar y meterse con la historia a que declara y que se hagan las cosas a lo mejor posible para bienestar del público, de los jugadores, de los dirigentes, de los periodistas y de todo, y que, bueno, gane el que juega mejor. Ahora hay mucho más control, ¿no es cierto?, hay menos golpes, hay menos travesuras y todas esas cosas y nosotros la jugamos y la aprovechamos de la mejor manera y yo, gracias a Dios, que tengo ya 81 años, estoy bien físicamente, ando con la rodilla un poco por culpa del fútbol, ¿no es cierto?, me caí, me quebré la cadera, bueno, pero después, más o menos ando bastante bien, a pesar de la edad que tengo, hay algunos que se quedaron en el camino porque sin saber nada, ¿no es cierto?, por ahí lo hacían jugar de manera de leal. Jorge, agradecidos y los vamos a invitar en otra oportunidad porque es una biblia dentro del fútbol y nos gustaría seguir charlando y todas las vivencias que usted ha tenido a lo largo de toda su carrera y que sigue teniendo en el querido Renato Cesarilli. Le mando un fuerte abrazo y le agradezco estos minutos. A ustedes, que le va a dar bien. Chau, chau. Un abrazo grande, Jorge. Gracias por su tiempo. Gracias.